¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva sección de Fórmula Fons, ¿vale? El Fonscast, el nombre es bastante bueno, probablemente sea lo mejor de la sección A partir de aquí iremos cuesta abajo ¿De qué va a ir esto? ¿Vale? A diferencia de otras secciones del canal Charlas hemos tenido aquí muchísimas, con mucha gente Y tenemos también la sección del pase VIP, donde traigo a gente que no es del mundo del motor Sport No es del mundo de la Fórmula 1, pero que les gusta la Fórmula 1 y me parece interesante traerlos, ¿no? El Fonscast va a ir un poco más orientado a traer a esa gente que sí que está más metida en la Fórmula 1 Que sí que sean conocidos por ello Y hoy me he traído, porque para empezar una sección siempre es bueno traer a un amigo A Alex, amigo, ¿cómo estás? Hola, guapetón, desde que estoy contigo en Discord, mucho mejor Fíjate que estoy resfriado, pero es que se me ha pasado Es verdad, llevamos media hora hablando antes de grabar O sea, yo no sé cuánto va a durar esto Me gustaría que no durara muchísimo, pero llevamos ya un rato hablando desde antes Te has buscado, creo yo, que a la persona es menos apropiada para que esto dure poco Pero bueno, ya está La intención es lo que cuenta Por suerte estoy yo que se me conoce por ser breve Alejandro, no te preocupes que esto lo... Mi novia también me conoce por eso También Bueno, amigos, vamos a hablar hoy con Alex, ¿vale? Vamos a tratar, obviamente vamos a hablar de Fórmula 1, la temporada que se viene Pero Alex es una persona que para el que no use Twitter Que por una parte para salud mental está bastante bien Pero yo luego me divierto mucho Alex es una persona bastante conocida en Twitter No es creador de contenido Pero sí que es el responsable Y de ahí viene el récord que te he comentado antes Que te he dicho que tienes y que no te he comentado Que es el primer creador de contenido que va a ir... El primer no creador de contenido que va a ir a los Aslan Ojo, es verdad, ¿eh? Ahí está Ahí está mi amigo Alex Que se va a la cena de tío Vamos a empezar hablando de la locura del GP de Twitter De lo que fue el GP de Twitter, Alex Vale, vamos a empezar hablando un poquito de eso Porque es... O sea, yo te admiro bastante Te lo digo como amigo Porque ni yo, que me dedico a crear contenido Hubiera echado tanto esfuerzo en montar el evento que tú montaste Por los putos loles O sea... Básicamente Claro, quiero decir Aquí donde veis a Alex O sea, Alex no ha monetizado nada No gana nada De hecho, bueno, no quiero tampoco entrar en detalles Pero sé que Millonario no ha salido del GP de Twitter O sea... No Todo lo contrario, de hecho Claro O sea, quiero decir Tiene un meritazo todo lo que te has currado esto Por lo que, bueno Cuéntalo tú Era en principio una reunión más o menos casi de colegas virtuales Por decirlo de alguna manera Si es que la cosa Te acuérdate La cosa era Que en febrero íbamos a hacer uno así Pues de reunión de amiguetes Pero con gente potente ¿No? Y va a estar tú Se puede contar cosas de eso Sí, bueno Ya se puede Iba a estar tú Iba a estar Víctor Iba a estar bastante gente Pero Bastante gente Entre comillas Porque al final Íbamos a ser 30 O 28 Tenía yo estimado Sí Y luego llegó Ibai Hizo su GP Twitch Me empezaste a escribir todo Y fue como Como Coño No vais a ir al GP Twitch O sea Tenéis que ir sí o sí O llevo yo a rastras De hecho Coincidimos cuatro personas ¿No? Fue de Yo creo que fuisteis más Porque al final No solamente Fuisteis Las que Estuvisteis allí en el evento Sino que había gente Dependiendo de alguien Que iba Tal cual Al final Se montó una bola de nieve Que 10 o 12 personas Cayeron A raíz de lo de Ibai Entonces bueno Pues ya no pasaba nada Yo tengo que decir Que me bajaste mucho los humos Porque claro Yo escribo a Alex ese día Cuando me empiezan Todas las cosas O sea Yo primero Me contacto a mi COI Para lo de ir al evento Y yo de primera Digo tal Y casi al momento Digo No se lo voy a contar a nadie Literalmente Solo te lo contaste a ti Que a mis padres ¿Vale? Porque dije Coño Yo a Alex ya le di El compromiso de ir a esto Y le voy a escribir Según escribo a Alex Yo sintiéndome como súper especial Digo Alex va a flipar Alex va a decir Madre mía Que locura Tal Y le pongo Le pongo un mensaje Fue algo así como No te lo vas a creer O algo así O tengo que hablar contigo Tal Y me pones No Tú también O sea Me hiciste sentir Muy poco especial Fue como Bueno pues nada Me acuerdo Que ese día Me escribís Bueno me escribiste tú Me escribió Víctor Y me escribió Rodriber También que Rodriber Ya ves tú Era de las primeras veces Que yo hablaba con él Y era como Hostia tío O sea Fons también Ahora seguramente Caiga a Billy Si les da por llevar A una chica Seguramente caiga a Emma Y bum 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 Y yo dije Hostia es que va a caer Todo el evento Que hacemos Y nada Dijimos mira Vamos para adelante Invitamos a más gente Estamos allí a gusto Hacemos una quedada de cara Entre Colegas Que al final El evento Es que justo Coincidió el mismo día No es que fuera Los de antes Es que fue el mismo día El mismo día La misma temática Los mismos invitados En parte Fue una ruina O sea Toda la intención Que teníamos En ese evento De hacerlo piloto Para hacerlo luego Algo más grande Lo tuvimos que trasladar Luego al de octubre Así que bueno Pero bueno Ni tan mal Porque quedó claro Que oye 30 Y el evento Admitía incluso más Y dijimos Mira vamos a hacerlo De 90 Vamos a hacerlo Del triple Y ahí que nos aventuramos Y tío La verdad Es que Yo quedé súper sorprendido El propio viernes Antes del evento El 14 de octubre Y el propio día Del evento Porque El día de antes O sea Todo el mundo Que estaba allí Echando un cable Te ayudamos a algo Hace falta esto Hace falta lo otro Si no hace falta No molestamos Y nos vamos a otro lado Tal y que cual O sea No estoy en ese grupo Gente que está viendo el vídeo Yo no estoy en ese grupo Yo llegué De hecho no encontré El parque Tú me hiciste tres ilegales Bien, bien, bien Sí, sí O sea Fue mi aportación Nada Pero La gente súper top Y luego Yo como que La única preocupación Que tenía Porque ya vi yo Lo que liaron Con las cámaras El equipo de Ester Natalia y que cual Ya lo de las cámaras Era retransmisión Se me fue toda la preocupación Y la única preocupación Que yo tenía A la mañana del sábado Era que la gente No llegase puntual Que llegase un poquito tarde Que tuvimos Que tuviésemos que Retrasar un poco el briefing Tal y que cual Y tío Todo el mundo Estaba allí A la hora que dijimos O sea Yo me quedé flipando Yo digo Yo llegué una hora antes Me acuerdo O sea Porque Joder Hostia Pero Pero Es que Hubo Es verdad O sea Obteníamos Estados Creo que A las 9 Yo estaba A las 9 Exactamente A las 8 Se abría el circuito De que allí Teníamos que estar Oscar y yo Y poca gente más Y ahí estaba Y casi todo O sea Que fue La leche Y nada Luego el evento Salió muy bien La retransmisión La retransmisión Súper bien Las carreras Estuvieron entretenidas La gente Se lo pasó muy bien Lo de los trofeos Fue la leche O sea Lo de las copas Me jodió no llevármelo Me jodió no llevármelo Pero bueno Me gustó mucho Del documental Del cual Por cierto Eres protagonista Sí Se ha pasado un poco Se le ha abrigo El cámara Lo mejor que tiene Sí Dice Si Si había empezado A grabar ahora Hemos ganado Yo me despoñé Yo me despoñaba De ver eso O sea Pero guapísimo Y nada Quedamos todos Súper contentos Yo creo Y luego Sí que hubo Ciertos momentillos De tensión Entre Oscar y yo Porque bueno Al final Organizar todo aquello Y que la gente Te esté preguntando Que luego Lo hablé con mi padre Y mi padre me dijo Bueno es que igual Tienes que plantearte El no participar Y estar simplemente Organizando Y yo dije Exactamente Y digo Mira papá Luego por mí Eso también claro Si no me llevo nada Y encima no participo O sea ¿Para qué empollado es? Claro Déjame papá Déjame Déjame Exactamente Déjame Además que Luego tampoco Es que los Cuántos minutos Fueron al final Los 40 minutos Que estuvimos en el car Al final Cada participante No es que Fuese la noche Y el día Las cuestiones Que se fue Los problemas Que fueron surgiendo Claro A lo mejor Como Oscar y tú Estabas en la misma categoría Incluso si hubiera estado Uno en otra Aquí siempre hubiera habido Uno pendiente Pero bueno Que da igual Que salió increíble Si es que no hubo ningún problema Así que Exactamente Y luego también Si cuando no estábamos nosotros Teníamos a Dani Que sí que nos ha hecho una mano A Dani lo tenemos Como tercer organizador Que si bien no se metió En temas de Pagar la fiesta Digamos Sí que estuvo ahí Desde febrero Para lo que hiciese falta Si Oscar y yo Si Oscar decía que era blanco Y yo decía que era negro Dani estaba ahí Y el primero para decir Esto es blanco O es negro ¿No sabes? Así que genial Y bueno Eso ya El evento quedó genial Tenéis el documental En el canal de Mad Depress Y me acuerdo bien Os pongo el enlace Luego en la descripción Y De repente Pues sale la A ver Que no deja Eso una Una cosa Que puede ser Más anecdótica Para mucha gente Y también no dejan De ser premios Inventados por un streamer ¿No? Pero Coño De repente En Reddit Empiezan a emocionar Gente GP Twitter Como evento del año Y Tú pones así Un poco Imagino que hasta Con intención de broma Casi Por Telegram Dices Oye Que nos han puesto aquí Que alguien nos ha mencionado Votad ¿No? Por si tal De hecho En el mensaje de Telegram Lo pongo En plan de Mira No va a colar No va a pasar Pero y si si O sea Es que Yo lo dejo por aquí Al final El evento pilló Sus 3000 espectadores De piquito Si no recuerdo mal En Fueron En el canal De pico 4500 Y sostenidos Fueron 3800 3900 Una cosa así Claro Estuvo muy bien Bueno pues eso Que entras En los 8 finalistas De los Slam Que ya era una locura Total 8 o 10 No me acuerdo Fueron Creo que eran 10 Pero 5 eran de Ibai O sea 5 eran de Ibai Yo de repente Me veo En dos eventos distintos O sea Que yo participé En dos eventos Y bueno pues nada Prácticamente Ganamos Y entras Después En los 4 finalistas Y te pidas a México Lo tienes ya preparado ¿Vale? Como eso Que va O sea No tengo nada De hecho Creo que antes De ayer Nos hablaron Por primera vez Bueno Ha sido un lío Ha sido un lío Ahora te cuento Tampoco van a entrar en detalle Luego me cuentas después Ha sido un lío tremendo Y vaya El pasaporte Lo tengo sacado Desde el lunes Porque saqué la cita Aún Y sabiendo Si iba a ir o no Porque ya te digo No hay tratado hispano Bueno Tampoco vas a estar aquí Hablar de esto Pero no hay como un tratado No hace falta El pasaporte No hace falta mucho más De hecho Creo que te pasan Un papelito en el avión En el que dices Que no quieres matar a nadie Y tal y que cual Y ya Pero Ya tío O sea Cada día es más difícil Delinquir De verdad Así como Los vamos a reconquistar Es imposible De verdad Y luego ya si matas a alguien Te dicen Mira lo que firmaste No te da vergüenza No Exactamente Claro Te regaña el policía Es carneo público De vuelta al avión Y ya está Allí Allí no pasa nada Mientras no te metas Con nadie del cárter Todo bien Ni con Checo Pérez No, no, no Checo Pérez Has visto que últimamente No me estoy metiendo Nada con Checo Pérez En Twitter Me das una pereza Cuando discutes por Twitter Pero luego hablamos de eso En general A mí también me da pereza Bueno Que eso Que te piras a México Exactamente Y súper inesperado O sea Porque vale Los 10 primeros Al final Pues bueno La gente vota Puede ser que haya eventos Que hayan pasado Desapercibido O que no haya habido 10 eventos A lo largo del año Que merezcan la pena Estar ahí Ya Pero ya una vez Que estás ahí Con los 10 primeros Que echas las cuentas De seguidores Éramos 5 candidatos ¿Vale? Estaba Ibai DJ Mario Juan Guarnizo La hermana de Ari Gameplay Que se llama Ama Blitz Sí Y nosotros Y nosotros Teníamos 13.000 seguidores Entre Óscar y yo Sí Y la segunda Que menos seguidores tenía Eran 2.500.000 Y era como Tío O sea Con que vote Un 1% De De su fandom Ahí te lo creíste Ahí te lo creíste Madre Y dijiste Hostia Aquí sí que doy El segundo paso ¿No? O sea Te pareció más fácil Creerte el segundo paso Que el primero O sea Una vez que ya estabas ahí Sí pero no O sea Porque Yo decía Bueno A ver Si la gente de España Vota mucho a la velada Y a DJ Mario Lo dejan un poquito al lado Igual ahí tenemos Un resquicio Una posibilidad Pero claro Luego mira los números De DJ Mario Y dice Tío ni de coña De hecho La tarde de lo En la que salieron Los finalistas Y tal Me escribía Bea Petirrojo Y me dice Tío Es que no va a pasar nada O sea Lo voy a ver Simplemente Va a ver lo que dicen Por si dicen Ah pues mira Se ha quedado fuera El jefe de Twitter Pobretico Y mira Otra vez que nos mencionan En público Y genial Pero no No va a pasar nada Y de repente Estaba cenando allí Con mi hermana Y mi cuñado Y sale Así la pantallita De De la nominación Y el jefe de Twitter Ahí Y un plan Venga ya Una polla O sea Que nos vamos a México Que nos vamos a México Te juro que estaba Yo estaba En mi entorno laboral Digamos Y de repente veo el móvil Y te juro que Que lo celebré Y te escribí O sea Cuando te escribí Ah Te puso un mes Me alegre Como si Como si fuera mío El evento Tío Y eso que O sea Me petó Me petó el móvil Más que en mi cumpleaños O sea Fue acojonante Entiendo que tuvo Y mira Y mira que este año Lo del cumpleaños La verdad es que ha molado un montón Porque muchísima gente Que fue al jefe de Twitter De la comunidad Y tal Me ha dicho Tío Joder Este año ha molado un montón Gracias al evento este Y tal Y a mí eso me dio La patatita Y me lo guardé Uno a uno Los mensajes Y ya te digo Cuando salió eso Me petó Incluso más que el día Del cumpleaños O sea Fue la leche Sí, sí, sí No es Bueno ya digo Yo me lo pasé increíble Vaya O sea Yo he tenido suerte De estar en Dos eventos O sea Te soy sincero Yo pensaba que La experiencia del Divine No le iba a superar Y joder Pues casi O sea Es diferente Porque al final Lo de Ibai Fue más Mucho un actor secundario Digamos Y mucho más tal Pero es que Lo bien que me lo pasé En el jefe de Twitter Es una cosa Que no tiene Que no tiene sentido Como usamos De hashtag Eso La locura de jefe de Twitter Amigos Que tenéis un documental Para verlo Que Alex fue el responsable De hacer esto Alex y Oscar Vale Que no me quiero olvidar de Oscar Que por cierto El pobre Oscar Siempre que me escribe Para participar de un directo Siempre me pilla Que no puedo Y va a pensar que le odio Si nos está viendo Oscar No te odio De verdad Pero siempre me ha coincidido Mal Eso sobre el jefe de Twitter Pero vamos a hablar un poco De fórmula ¿Vale? Porque Alex no es solo famoso Por hacer eventos Que se nominan a los premios Slam ¿Vale? No Super famoso Perdona Super famoso Perdón No es solo super famoso Por ello También es conocido Por ser Probablemente La persona menos parecida A mí en Twitter Porque a mí Cuando alguien No está de acuerdo Con mi opinión en Twitter Yo ignoro fortísimo Pero tú Vas para adelante Entonces Me apetece mucho hablar contigo Porque tampoco Posterior nunca A charlar de Fórmula 1 o tal Y Como tampoco me gustaría Que estudiar a las 7 horas y media Porque nos conozco Quiero hacerte como Varias preguntas Y de sobre esos temas Sobre topics determinados Desarrollar Porque yo te podía decir Fórmula 1 Dos puntos Japón 2012 No Japón 2012 Vamos a por allá No se va a hablar No se va a hablar Porque lo tiene super claro Lo tengo clarísimo No me acuerdo Genial Te silencio tantas veces Tu opinión Que ya ni me la sé Fíjate Me la has contado tantas veces Que ya no me la sé El caso Normal Vamos a hablar de Las preguntas que están en la calle Vamos a tirar al público patrio Lo primero ¿Vale? Y vamos a hablar de Fernando Alonso Fernando Alonso Aston Martin 2023 Primera pregunta Y única ¿Por qué? ¿No? ¿Cómo ha pasado esto? ¿Qué opinas del movimiento como tal? ¿Vale? De lo que pasó en agosto Y segundo ¿Qué aspiraciones ves? ¿Cómo eres de optimista? ¿Y cuál es tu límite de sueño con Fernando Alonso? ¿Cuál es tu límite de...? ¿Qué es lo que te genera ilusión? ¿Qué posiciones te generan ilusión? Vale, vamos por partes A mí Yo tengo que decir que Cuando salió lo del comunicado El lunes de agosto y tal Yo no lo creía Yo tampoco Yo tuve Al perfil de Aston Martin En tres siete veces Total Este es de verdad Bueno, voy a darle algún enlace Que haya aquí Tal y que cual Porque en la descripción Tampoco tenían enlaces Y yo en plan de Hostia, que es verdad O sea, no me lo creo No me lo creía Porque no le veía sentido Y yo digo ¿Cómo va a ir Aston Martin? O sea, que se le ha perdido Aston Martin Vale que en Alpine Este así, así Que luego El trasfondo Que había detrás Es que también Sí O sea, era feo A los dos días ya se entendía mejor Pero el propio uno de agosto Fue una locura Fue una locura Fue una locura Ya cuando te pones a pensarlo Y dices Vale, es que también Estaban haciendo la 13-14 Con Piastri Estaba Mark Webber Ahí en el ajo Dices No me creo Que estos dos No hayan hablado antes Y de hecho Hice un hilito yo Sobre eso Un hilito corto Pero vaya Era explicable Pero aún así Tío O sea, que se le ha perdido Aston Martin Y al final Pues dicen Mira El tío ya tiene 42 Va a cumplir 42 Este año Que hagan lo que le dé la gana O sea Ya Ya tiene Los hijos criados Como se dice Haz lo que le dé la gana Lo bueno es que A ver Tened en cuenta Que Alpine cada vez Parecía menos Un proyecto ganador De verdad No se le veía ambicioso Pues hombre Diviértete ya A menos que te vayan donde te está también Y además Aston Martin A priori Yo creo que no es una locura ¿Vale? Aspirar a Ser igual o un poco más rápido Calpin Sí, eso sí Yo creo que Incluso desde el año Que viene Yo creo que se puede hacer Aston Martin Parte de lo que era Unforeseen The Racing Point Que siempre con presupuestos limitados Era un equipo que brillaba Siempre tenían el tercer Presupuesto más bajo de la parrilla Y tenían el quinto coche O sea Era una Entró el dinero y se torció Y luego Luego fue entrar a Tom Martin Y decir ¿Qué habéis hecho? O sea El Racing Point de 2020 Bien Pero 2021 Fue un esperpento Y con los asteriscos del Racing Point de 2020 Pero bueno Sí El martes de 2020 Perdón Y luego Este 2022 Pues bueno Igual le han pillado a pie cambiado Veremos a ver lo que hacen en 2023 Pero lo que tú has dicho O sea Como mucho Superar al pin Estar ahí Donde estaban McLaren y al pin El año pasado Y poco más Eso que dice De no Pueden estar luchando Con los tres primeros A ver Y puede Que me toque El auro millones mañana Pero es improbable Es improbable O sea Sí que Es lo típico Este año ha sido una temporada Demasiado Quizás este 2022 Demasiado normal En el sentido de los resultados Solo cuatro equipos subiendo al podio Un podio anecdótico de Norris Siempre los tres mismos equipos en el podio O sea Dentro del caso Que combate por demasiado normal Lo normal es que este año Incluso este año anterior Alpino hubiera rascado podios Que ha hecho actuaciones Incluso Fernando Para atardarlos Incluso Esteban Ocon También ha hecho alguna Pero De este año Yo creo que se puede volver a esperar eso Que Aston Martin Puede rascar algún podio tal Pero que Ese es el objetivo Oye Si pasa una locura Como las que pasan cada 20 años De la victoria de Ocon En Hungría 2021 Pues bueno Pues venga A soñar Pero no creo que sea viable Soñar con competir Por un mundial O sea A priori No se puede Luego está En 2023 No En 2024 Yo diría que Un poquito más Pero tampoco Yo quiero hablar de esto Porque yo creo que para 2023 Nadie con dos dedos de frente Y que no te quiera mentir a la cara Te va a decir que Alonso Tiene posibilidades de tal No quiere decir que no queramos Que las tenga Hombre Sino que no lo vemos No lo vemos posible Pero Pero para 2024 Yo aquí Odio ser el pesimista Pero ¿Tú hasta qué punto ves viable? Y esto es un debate Es un debate interesante ¿Hasta qué punto ves viable competir un mundial con un motor cliente? Porque yo siempre El argumento por el cual Mantenía un poco más de ilusión siempre con Alpine Que con Aston Martin Es por eso de Joder Al menos el motor solo lo conocemos Exactamente Va Es su propio producto Sabes que no va a haber Ningún tipo de juego sucio Porque aunque Si Nada fans Pero que se tienen que dar los mismos motores Ya amigos Sabemos como va esto Eh O sea Aunque sea diferente Mínimas el conocimiento sobre tal Pero bueno Cuéntame Cuéntame El caso Perdón Que pongo mi parte O sea quiero decir Que me parece complicado Que con un motor cliente A día de hoy Se pueda competir un mundial Y las historias que tenemos de motores clientes Ganando a sus constructores Es cuando el constructor no estaba compitiendo por nada Pero bueno Dime Exactamente O sea lo que te voy a decir Es que Tú ponte Supón que el motor es exactamente el mismo Que da los mismos caballos A la misma revolución Es todo igual Pero aún así El equipo cliente Viene el equipo de fábrica Y dice Toma este es el motor Ahora construye el coche a su alrededor Y tiene dos meses Y no los detalles del motor Porque no conoce al cliente Exactamente Exactamente El coche de fábrica Se construye O sea es uno Se construye con el motor al lado Y el motor tiene una disposición Porque el coche de fábrica Quiere tener esa disposición Y quiere hacer uso de elementos Así asados Entonces Siempre van a tener ventaja Y además que Me dices que el equipo De fábrica es Yo que sé Sin desmerecer a ninguno Pero es Renault Precisamente Con Antin Y te digo Bueno Vale McLaren McLaren ha estado estos años Ganando incluso a Renault Con su motor Exactamente Exactamente Pero es que Mercedes Es que Mercedes Este año Ha sido el raro El año que viene Seguramente Estén en la pomada otra vez Y tengamos Alguna carrera Que diga Hostia Como he hecho de menos El año pasado Otra vez Dando por saco Esperemos que no tanto Pero Pero si Entiendo por donde vas Si O sea Yo es que estoy de acuerdo Con esto Creo que A pesar de que El proyecto de Aston Martin Es muy ilusionante A pesar de que Los túneles O sea El túnel de viento Todo lo que están construyendo Que Que hay ambición Y que es posible Que sea un equipo ganador No es imposible Creo que En ese momento En el que Aston Martin Realmente Pudiera pegar el salto A meterse en el top 3 O top 4 De equipos Ahí En la pelea Totu Cuando me toque Pelear Totu Con Mercedes Me cuesta creer Que Puedan superarlos Que a lo mejor se puede Y no es imposible Pero Cuesta de creer Tiene que darse una temporada Esta loca A los 2012 Los inicios de 2012 Que dices Coño Que haces a Uber el tercero De repente Cosas así Si no se da eso Y son temporadas Normales Como el 99% De las temporadas Que se han vivido hasta ahora O sea No tienen nada que hacer El año que viene Seguro En 2024 Mucho más improbable También Y ya luego A partir de ahí Que ya entramos En el medio Largo plazo Pues ya Entra en juego Pues oye Que igual La Mercedes Le da una pájara Y cierra su equipo Si cierra su equipo Ya Aston Martin Pasa a ser Como el primer equipo De Mercedes Creo que la opción Más viable Para que Aston Martin Es que desaparezca Mercedes Porque Es algo que Ahora hace mucho tiempo Que no se rumorea Pero siempre que hay X meses Sale el rumorcito De ¿No te crees que El grupo Daimler Está a gusto del top? Y a lo mejor Algún día De repente Vemos que Daimler vende Sus acciones del equipo Las vende Toto Wolff también Mercedes pasa a ser Otra cosa Que recordemos Que hace 10 años Era Honda Como hace más ya Somos bastante viejos Eh Joder Hace 12 años ya O sea Y de repente Toto Wolff Esto es un escenario Que puede parecer Que me he fumado Un porro Pero Podría tener Un cierto sentido Pasa a ser El jefe de equipo De Aston Martin Que también tiene Incluso relación Comercial con Aston Martin Toto Wolff De hecho Tenía acciones Exactamente Tenía acciones Y era como Uno de los rumores De estos que salió En 2020 O así De ¿Por qué Toto Wolff? Pero que Aston Martin En el Es que esa es otra Tío Pueda ser O sea Pueda ser El proyecto De Mercedes Que diga Mercedes Va Esto es mucho dinero No estamos viendo Tanto retorno Dejamos el motor Y ya está Gente Es que esa es otra Tío Que Alonso Esté ahí Porque ya Te metes En 2025 2026 Y ya dices Hostia Es que va a tener 45 tacos Yo ya Fíjate No me atrevo a asegurar Lo lógico es que no Vale Creo que hay un 90% Por si a ver De que no Pero yo no me atrevo A asegurar Aquí a día de hoy Que Alonso No pruebe Los motores De 2026 Hombre Yo tampoco Porque Ya estamos viendo Como es No debería Pero Es que ya entraron En el juego Muchas cosas también Y ahora El WEC Va a pegar Muy fuerte Pues igual En uno año La Fórmula 1 La burra de nuevo Y dice Me voy al WEC Hay 40 marcas La cosa de Alonso Es que igual Que ya no tiene que demostrar Nada en Fórmula 1 Tampoco tiene que demostrar Nada en el WEC No, no No por demostrar A nivel de palmarés Porque le guste más No, no, no Exactamente Si fuese por demostrar Tendría la Indy Todavía entre ceja y ceja Pero ya eso Como que lo ha ido abandonando Por desgracia Sí Me lo gusta mucho Yo creo que Fernando A día de hoy Y esta decisión De firmar dos años Con Aston Martin Y de hecho Toda la polémica con Alpine De pues yo quiero estar dos años No sé qué tal Demuestra que él quiere gastar Sus años buenos de competición En Fórmula 1 Y yo creo que de aquí Va a saltar directamente al Dakar Algo de esto O sea, es que creo que va a cambiar Hasta el registro Que va a hacer algo tipo Mis años buenos de competición Ya he probado a WEC Ya he probado a Indycar Van a ser en Fórmula 1 Cuando se me gasten Pues al Dakar Que es otra cosa diferente Ni mejor ni peor Es diferente Es otra historia Total Puede ser O sea, en cuanto deje de ser un reloj Un martillo Claro, venga Otra cosa que no requiera tanto Ser un reloj y un martillo Pero que siga siendo competitivo Es que puede ser perfectamente En cuanto diga ¿Qué cojones hace el Ancestrol A tres décimas mía? Me voy O sea, que pase No le he metido un segundo A Ancestrol Estoy acabado Madre mía Tengo miedo Vamos a hablar de Ancestrol Vamos a sacar el tema de Ancestrol Yo creo Esto lo he dicho alguna vez En directo Si la gente se ha tomado broma El año que viene Va a haber gente Que eche de menos Alcon Mira, que el troll es muy peligroso Es que Stroll Es más peligroso Y más malo Sí Es que ya en Austin Le echamos de menos Alcon O sea Por eso Es que Y a mí me da O sea, quiero decir Para el que A lo mejor se puede enganchar A la fórmula el año que viene O no haya estado muy pendiente Este año de Aston Martin Es que el argumento de Hombre Aston Martin O Lawrence El padre Le va a decir Lance, cálmate Que tienes al lado una leyenda Amigos El compañero de estos dos años De Ancestrol era Sebastián Vettel Que su palmarés tenía Y no la ha respetado Nada Nada Pero una cosa Pero al final Yo qué sé Ocon por lo menos Era como Ocon era competitivo Por lo menos Es sucio O hasta cierto punto Era sucio Pero es que encima Es bueno Sí O sea, ahora cómo le pasa Si es sucio y bueno Claro Pero Stroll es como Es sucio, es peligroso Pero en cuanto quiera Le pasa O sea No, no pasa En cuanto quiera le pasas Sí le da por mirar El retrovisor Cuando le tiras el coche En la frenada Ahí está la cosa Esa es otra Que a mí Yo lo digo de verdad Creo que el Ancestrol A mí es Lo que más me chirría De Fernando Alonso Uniéndose a Aston Martin Porque No me fío De Ancestrol No me fío Me parece el piloto Con menos talento En la parrilla Esto lo he dicho alguna vez A ver Falta Falta por Ver Qué tal es un Nick Debris A temporada completa Qué tal es un Logan Sargent Qué tal es un Piastri Que puede ser un plus Que flipes Pero a priori De lo ya visto El más flojo Antes me parecía la Tifi Ahora ya sé Entonces Mis expectativas son Rezar Porque Alonso Puede ser tan superior a él Que no haya ni problema Ni se vean Exactamente Yo creo que Es que Es que tiene todo el ingrediente La temporada que viene De clavarle otro Bandor 2018 De meterle Un 23 a 0 En clasificación Y quedarse tan ancho Porque Seguramente Digamos esto Y en Bahrein Stroll Clasifique delante de Alonso Y nos quedemos con una cara De jiquipollas Alguna clasificación Aunque sea por experiencia Le va a ganar Esto a Alonso Yo creo que Un 0 no le va a meter Pero lo normal Es que le haga un 17-4 O 17-5 Por ahí Por ahí Es que son Dos clases de pilotos Que son muy distintas Si ya Vettel O sea Lo tenía medianamente domado Y Vettel Si que se le notaba Al paso de los años Al 8 Si Vettel no ha acabado tan brillante Desde luego su carrera Como le ha acabado Alonso Si 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 a ver El Vettel más brillante Ha seguido siendo mejor que Stroll No siempre en puntos y en tal Pero si ha sido Ha sido Vale Pues esto sobre Alonso Y sobre Tenemos expectativas Pero no muchas Nos queda Otro piloto español Que a la gente le interesa También Hay otro Hay otro Hay un chaval Chaval y John Ferrari Ah el del Dakar El del Dakar El hijo Que está Que le ha chufado Que le ha chufado al padre Claro como va por la grava Le ha chufado El padre al hijo A día de hoy A día de hoy Hay que estar diciendo Lo de que Carlos Sainz Que rabia me da Que rabia me da Mira me dice el primer año Y el primer año Y tampoco tío Es que el puto programa Red Bull Es muy exigente Exactamente Te digo que no estoy de acuerdo Te digo que no estoy de acuerdo Pero no te digo Categóricamente que no Pero ahora A Ferrari O sea eres piloto Ferrari No porque tu padre Te ha chufado Tú que te fumas Yo te digo Creo que se puede decir Que Carlos Sainz Tuvo una gran ayuda de su padre Para entrar en el programa de Red Bull Seguramente Pero luego para triunfar Y superar y llegar a Formula 1 Eso amigo Te tienes que curar Y luego ya lo de Ferrari Es que es un salto Al pavo le dijeron Al pavo le dijeron Tienes que ganar la World Series Y el tío la ganó Luego lo que hay detrás Allí De que bueno El rival era Meri Con un medio coche Y tal Bueno ya está Pero que la ganó Le dijeron que la tenía que ganar Y la ganó Ya está Luego el TSS de 2013 Que también se habla mucho Y muy bien de él Y ya está Por eso está Y luego a Verstappen Verstappen siendo Verstappen Que ya era el coco A Verstappen se lo regalaron El subir a Formula 1 casi Se puede decir O sea Verstappen Pero porque Porque era el coco O sea Lo que iba a ser Pero Exactamente Y ya era La que era Por palmarés De hecho Lo merecía menos Que Carlos Sainz Podríamos Sí Pero ahí seguramente Estuviese empegándose Mercedes y Red Bull Por él Mercedes ofreció X Y Red Bull dijo Mira tomar por culo Claro Yo creo que Mercedes Y dijo Pues me la juego Y le subo a Formula 1 Y ya está Porque no mal es que hubiera ido A Formula 2 y tal Pero no Directamente fue a A Formula 1 Eh sí Sí, sí Verstappen no salió No salió mal Luego al amor de Verstappen Si quieres Pero Carlos A día de hoy En Ferrari Eh Yo creo que Carlos Es un piloto Que ha callado muchas bocas En su carrera deportiva Y la mía la primera Tengo que decir Que la mía la primera Yo creo que es un tío Que ha demostrado Que manos tiene ¿Qué pasa? Que hemos visto Casi su peor año Desde aquel de Renault Diría en Formula 1 Este último 2022 Que tampoco ha sido un drama Tampoco ha sido un año Que digas Es para echarlo No es que no es No ha estado un nivel De un Massa en Ferrari O de un Raikkonen En 2014 con Alonso Creo que no sería justo Decir eso Pero Sí que después del 2021 Tan bueno A mí me dejó un poco frío Entonces ¿Qué Carlos espera ver tú Para 2023? Debería tener opciones De ser campeón del mundo Viendo lo que vimos En 2021 Pero ¿Qué opinas tú? A tenor de lo de Es que en 2021 Y 2022 Yo qué sé Se han sido 40 carreras O 41 No sé cuánto han sido Igual ha sido superior A Leclerc Que en En plan Superior por mérito propio En cuantas en 7 Entonces Al lado de Leclerc Tienes que esperar Que Leclerc Tenga un mal año Claro Yo creo que Leclerc Y tú tener el año de tu vida Sí No, no Es un poco Está claro Que tienes que Joder Que comparte con Leclerc Que jodido Pero que me parece Más ganable Leclerc Que el caso de Pérez Con Verstappen Por ejemplo Sí Totalmente Totalmente Pero bueno Yo siempre lo he dicho O sea A mí Y Carlos Sain Me recuerda mucho A Nico Romper Un pilotazo Cuando están Solo De maravilla En el cuerpo a cuerpo Siempre tienen así Su brillito Pero a lo largo De una temporada Lo pone al lado De un Hamilton Un Verstappen O ahora un Leclerc Y Leclerc Igual no está en el mismo escalón Que Hamilton y Verstappen Pero se me entiende Y hace falta Que tengan Un año Muy malo Para que Esté por encima Creo yo Sí O sea Leclerc En 2021 Estuvo detrás De él Pues bueno Porque Sí que es verdad Que la carrera decisiva Que era en Abu Dhabi Lo que tú dices de Nico Rosberg Es un tío Que se le ve muy currante Y luego también Lo que creo que tiene Mejor que Leclerc Y bastante mejor Es la inteligencia La inteligencia de carrera La capacidad de lectura Y tal Eso se ha visto este año Claro Que puede ser Tres décimas más lento Por vuelta que Leclerc Pero si luego sabe leer Una carrera mejor que él Le puede ganar Joder La victoria de Silveston Es que es eso Es eso Y a Gallas Y a Gallas Bueno La victoria de Silveston Y lo de Mónaco Especialmente lo de Mónaco Lo de Mónaco Fue sangrante Otra carrera que quedó detrás Fue Hungría Leclerc Sí, sí, sí Pero es que Creo que la liaron El mensajito que quedó Súper tal No sé qué Pero es que es cierto O sea Leclerc nunca la lleva La contraria a Ferrari En nada En pista Y yo creo que Eso la ha hecho perder Muchos puntos Que ha tenido más culpa Ferrari No quiero responsabilizar Leclerc al pobre De las cagadas de Ferrari Pero Carlos Sabía leer Y decía Que no paro en esta vuelta En Mónaco por ejemplo Que no paro ahora Tiene una capacidad De la carrera Que mira Eres más lento Pero puedes competir Y eso en un mundial Puede ser determinante Totalmente Entonces creo que Tiene unas pequeñas posibilidades Pero bueno Sí, es complicado Yo creo que No se le puede dar por muerto Empezando un mundial Pero es verdad Que a priori El que va a intentar Ganar el mundial Y el que quiere Ferrari Queda en el mundial Tampoco olvidemos esto Leclerc Eso, exactamente O sea Si nos ponemos en porcentaje Igual le da un 75 O 25 A favor de Leclerc Sí No está dejándolo por muerto No es un 100% cero Como Alonso y Stroll Sí Pero si dice Tienen que pasarle muchas cosas A Leclerc O tiene que tener La cabeza en otro lado Para que A ti te vaya tan bien Que estés ahí Delante de él Creo yo Sí Sí, sí Es como lo veo Que es lo mismo Que Alonso O sea Ojalá Ojalá Que le vaya bien Y ojalá Que gane el mundial Y ojalá Que nos calle el boquino A todos Siempre me gusta Dejar claro Que una cosa Es lo que yo creo Que puede pasar Y otra cosa Es lo que quiero Lo que quiero Es un mundial Que se pelea En la última vuelta Entre Alonso y Sainz Y que lo gana Alonso O sea Lo que quiero es eso Vale Es lo que le pido a la vida Pero bueno Tenemos que hablar De lo que queremos Porque Total Tampoco vamos a ganar dinero Engañando a la gente Vale Para eso están Para eso están ya otros Y luego Hablando de otros pilotos Hispanohablantes Que vamos a Por no estar hablando De toda la parrilla Vale Y tener estos tres temas Y luego una preguntita rápida Checo Pérez Álex Sé que te vas a México Dentro de poco Ten cuidado Vale El mejor piloto De la faz de la tierra De hecho Te me está moviendo en cámara Álex Uy perdón Te puedes echar un poco Chévere Ahí Sí Es que cada vez Iba saliendo más del plano Y entre que tú estás viendo Que esto por cierto Lo aclaramos Si veis que Alex pone Cadas raras Es que llevo todo el vídeo Sin mirarla a la cara Porque para mirar de cara Tengo que mirar aquí Le he puesto otra cámara Entonces estoy Yo igual Yo también Yo estoy A veces miro a la cámara A veces miro a la pantalla O sea que Bueno Checo Pérez A ver Checo Pérez Checo Pérez Posibilidades Me parece el mejor piloto El cero De toda la parrilla No o sea Es que ni 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 corromper Es que tiene a Vestapen Al lado O sea Vestapen puede tener Tres carreras malas De que le conecte el cerebro Que va O sea 100 por 100 Cero O sea Es que no tío Es que Se puede partir El tobillo Vestapen dos meses Sí Y se puede perder Cuatro carreras Y da igual Es que Ese es el problema Con Vestapen Tío Pero que Y que no es por Pero O sea Yo creo Es que Honestamente Yo creo que Pone a A Hamilton Al lado de Vestapen Igual no son Cuatro carreras Pero son dos Es que tío Y más el Red Bull Que yo estoy de acuerdo Que Vestapen es el piloto Más en forma del campeonato Y creo que Esto es algo Difícil de discutir Pero te voy a decir Cabrón Que no le das opciones A Hamilton Si estoy en el mismo equipo Igual a Hamilton Un 15 O 80 O sea Pero que dices En plan En el mismo equipo No En Red Bull Si fuese en Mercedes Bueno las cosas cambian Pero en Red Bull Pero estamos hablando Del hipotético caso Ya que nos ponemos a soñar Con un Hamilton Verstappen juntos De que el equipo Trabajara para los dos Por igual Y el personal del coche Para los dos por igual Claro No hablo de O sea Entiendo tu punto De que el coche Está tan pensado Para Vestapen O tan pensado en Mercedes Para Hamilton Que ojito Que luego de Hamilton Podemos hablar de Hamilton Y Russell Que este año Ha sido una sorpresa Para mí Para mí también Exactamente Pero bueno De Vestapen y Pérez Pero tienes un matiz También No claro Si yo no digo que Russell ha sido mejor Que Hamilton este año Si que para mí Ha sido mejor Russell Que Hamilton este año Por sus circunstancias Quiero decir Por la circunstancia Y la desventaja De empezar un equipo nuevo De rival tal De la presión Eso Y aún así De llegar y desempeñar Porque yo creo que Lo que es objetivo Es que ha estado Al nivel de Hamilton Mejor o peor Bueno Subjetivo Pero ha estado al nivel Y eso tiene un metitazo Con sus circunstancias Total Pero bueno Luego hablamos de Hamilton Y Russell De Checo Pérez Yo creo que Yo un 5 o 10% Por si a él le doy Yo que sé Yo que sé Empezó muy bien el año Empezó muy bien el año Luego pues bueno Empezó muy bien el año Y de qué le sirvió No bueno ya De nada Pero coño Que había mimbre Yo me ilusioné Yo creo que este año No sé tú Yo sí me ilusioné Un pelín con que De hecho De hecho lo hablamos De que tú ya Ibas a tener La camiseta de Checo En todos los directos Tal y que cual O sea Pero es que No sé O sea Con chicos que tengo Sentimientos muy encontrados O sea Así que me gusta Y me gusta que le vaya bien Y todo Pero Es que tío Es que Bestampen es mucho Bestampen O sea Es que es demasiado bueno Y encima tiene el entorno En el que está O sea No claro O sea evidentemente Red Bull es el equipo Ahora mismo que más trabaja Para un piloto De todos O sea Mira que Mercedes trabaja Para Hamilton Todo lo que tú quieras Pero Y con más razón Además O sea Es que No hay Ni punto de decirle Oye ¿Por qué no trabaja en Pérez? No Es que ¿Para qué? Que esto Esto que voy a decir ahora Puede ser muy subjetivo Porque hay 1500 factores ¿No? Pero ¿Qué mundial habríamos tenido De no existir Bestappen Con Checo Pérez Que es subcampeón Que queda tercero en la última carrera De hecho Bueno No es No es subcampeón O sea ¿Qué mundial habríamos tenido? Eso habla de De los parejos que realmente estaban Red Bull y Ferrari A nivel de rendimiento Y lo bueno que es Bestappen Lo que tú decías Ese salto que le ha metido De calidad Al coche Es que es una cosa acojonante Total Yo no he matado a Checo No he matado a Checo Porque creo que en una temporada Puede pasar muchas cosas Sí que Es el compañero Que veo que Menos opciones tiene Frente a su rival Del top 3 De la parrilla Evidentemente Pero bueno Sí que Me gustaría ver un Checo más rebelde Este año Y después de lo que pasó En Brasil Todo esto Espero ver un Checo Un poco más rebelde Que aunque tenga que obedecer Ordenes de equipo No lo haga de tan buen grado No sé cómo decir esto O sea Pero por el espectáculo Yo sé que a Red Bull Esto no le va a gustar Y a lo mejor le cuesta el puesto Pero A mí me gustaría ver un Checo Pérez Que Si tiene que dejar pasar a Bestappen Que lo deje pasar Pero no Pierda un segundo en esa vuelta Pierda medio No sé si me explico Pero Pero es que Aún así O sea Es que se sabe que La cabeza de Pérez En Red Bull Pues bueno Está ahí pendiéndote un hilo Y es como Si no haces lo que Te digamos Tranquilo hasta 2024 Si lo recuerdo Pero bueno Los contactos Y encima en caso de Checo Pérez Sabemos lo que vale En el pobre En Racing Point Exactamente Lo que le pasó Pero sí Es que Está en una situación Complicada Porque yo Yo entiendo Que como piloto Quiera ser campeón del mundo Tal y que cual Pero Te la suelto Alex Sabiendo la situación de Checo Pérez Tú en su lugar ¿Vale? Porque yo esto lo planteo Una vez en directos Alguna vez Y puede parecer una locura Pero tú en su lugar Si tú fueras Checo Pérez Al mismo Y te llama ¿Maclaren? Rollo Mira No vas a ganar un mundial aquí Pero vas a poder resarcirte ¿Tú te Conformarías con ganar una carrera De cada 15 Y Sumar muchos podios En tu palmarés? ¿O dirías Viendo que no estoy siendo capaz Y que en este equipo no O sea Trabaja claramente para Bestappen Y yo además No soy tan bueno como él O sea ¿Qué harías tú? En su lugar Me refiero Imaginaos Escenario Que cobraran lo mismo Que tal O que incluso cobraran más Yo me quedaba ganando carrera Te quedaba ganando una carrera De vez en cuando ya está Aunque te quedes con la vitola De ser el segundo Yo soy barriquelo Y ya está Y mira barriquelo Que es feliz Y que reconoce Liderando la zona media Y no la ha servido Bueno la ha servido Para estar hoy en día en remuner Exactamente Le ha servido para ser barriquelo Pues bueno Lo que sé Si se rompe las piernas Bestappen Pues igual cazas algo Es que te queda Esa única oportunidad Que Bestappen se vaya a otro equipo Y de repente Tendré un piloto más flojo Quién sabe Puede ser Exactamente Yo también Pero ya también está Una edad En la que Ahora el ejemplo de Ricardo Por ejemplo Es que es más claro Ahora te vas Precisamente Por este mismo caso Te vas a otro equipo Para resarcirte Para ser tú el líder Y te sale el tiro Por la culata Y estás fuera De la Fórmula 1 Es que hace 3 años Te decían que Ricardo Iba a estar fuera De la Fórmula 1 Y te ríes Es que tiene Muchísimo nivel Como para estar Fuera de la Fórmula 1 Es que el Ricardo Del año pasado Y del anterior Es que un espejismo De lo que De lo que puede ser Porque todavía es O sea Sí, sí Me da mucha rabia Lo del Ricardo Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Lo del Ricardo Pero bueno Hombre Yo Otra vez Vuelvo a repetir La misma frase Que estamos diciendo Con todos los topics Ojalá nos equivoquemos Si Pérez le pudiera competir Un mundial a la Verstappen Hasta la última carrera Porque nadie lo iba a disfrutar Más que nosotros Exactamente Ya lo decimos Yo no quiero que Ningún piloto sea lento Ni malo Yo creo que Estos sean buenísimos Fuiste tú Que puso El rey Giri Un tweet De Alonso Verstappen Y Hamilton En el mismo coche ¿Quién gana? Y tú dijiste Todos nosotros Es que no hay Otra respuesta posible Es que es eso O sea Evidentemente Que tendría mi predicción Porque ganar a Alonso En ese escenario Pero que Es que lo que iba a disfrutar Esa temporada Iba a ser una cosa Disfrutar y sufrir Yo no recuerdo Lo de 2021 Tío Yo que iba a muerte Con Verstappen Que si llega a ganar Hamilton Pues ya está Se la paga y ya está Pero hostia Lo que se sufrió Yo la Arabia Saudí No la he podido volver A ver Qué carrera más asquerosa A mí Me ha enseñado mucha O sea Me ha vuelto muy objetivo El hecho de que Fernando no se lleva Sin poder competir Por nada Diez años casi O sea Me ha vuelto como súper O sea No es que antes Fuera un fanático Y tal Pero como Ya no veo Al piloto Que realmente me gustaría Que ganara En posiciones de ganar A día de hoy Es que te juro Que disfruto De una manera Súper objetiva Entre mil comillas Limpia digamos Yo lo que dices tú En Abu Dhabi 2021 Digo Que me la pela Quien gane O sea Si que tenía un poquito De predicción por Verstappen Por lo típico De rompe ya la racha De Hamilton Por el amor de Dios Que se está en las narices Pero que se hubiera ganado Hamilton es que se merecían los dos Yo siempre digo Que en 2021 Ganaron el mundial los dos O sea Es decir Es un mundial De Quien lo merece Los dos Lo ha ganado Verstappen Pero lo merecían los dos Igual que te digo Que a los dos merece El de 2012 Y el de 2010 Pero Que hay casos Hay mundiales En los que Lo ganan dos pilotos El de 2010 Y el de 2012 Por ejemplo Son esos casos Son mundiales Que ganan dos pilotos Exactamente 2021 Eso es Que no hay un perdedor O sea Es que decir Que Hamilton Es el perdedor De mundial 2021 Si objetivamente lo es Y hablar De forma despectiva De Hamilton Por perder ese año Eso Y que en la Fórmula 1 No hay frase más estúpida Que el segundo Es el primero dos perdedores Perdona No saben lo que O sea Precisamente Fórmula 1 Vamos Vamos Va a hablar de perdedores Claro Que o sea Que Bestapen todavía le tiene O sea Que son siete títulos Que tiene Hamilton Que le tiene mucho Que Que entonces Sí pero le quedan cinco O sea Le quedan añitos Perfectos Para llegar a Hamilton Si alguien lo puede alcanzar Desde luego Ahora mismo es Yo creo que sí Mientras no le de la pájara De Ya me he cansado Con 29 años Ya no quiero seguir Corriendo la Fórmula 1 Yo creo Que haga un grosbe raro Que diga He ganado otro mundial Además me piro Alguna mierda Exactamente Yo lo veo muy competitivo Yo creo que Yo creo que lo puede superar Además el típico piloto Que es tan bastamente Superior al resto Que interesa a todos los equipos En cualquier circunstancia O sea No creo que sea Un Alonso Que sí que era bastamente Superior Pero tenía sus contras Es que Bestapen Dice Hostia tío Es que es un caramelo Sí Bestapen Yo creo que Es Es que decir A veces Cuando hablamos del tema de Alonso Digo A veces me daría miedo Que Alonso tuviera un coche competitivo Porque me dolería mucho Ver si sería mejor que Bestapen O no Porque yo quiero pensar que sí Viéndole sus actuaciones y tal Pero es que claro Es un Bestapen en su prime Contra un Alonso Que aunque está súper bien Me cuesta decir que este es su prime Aunque la temporada 2021 Me ha parecido Me ha parecido una locura Es una locura de Alonso Es locura Pero claro Dices hostia En un tú a tú con Bestapen Porque igual que decimos Igual que decimos Que Checo Pérez En Red Bull tal Es que igualmente es Alonso Ahora mismo en Red Bull Con las circunstancias De Red Bull actuales De todo el equipo Trabajando para Bestapen Hombre Yo creo que lo hace mejor Vale Evidentemente Pero Pero uff eh Yo creo que se rompe el equipo O sea No puedes juntar dos personajes De estas en el equipo No puedes No puedes Y de hecho todo el mundo Cuando se fue el romper Todo el mundo estaba en plan De Ay ojalá que sea Alonso Con Hamilton otra vez Ojalá Claro Es que es imposible Es que ni se plantearía O sea Ni plan Z El único El único asmago de plan Que hubo de Alonso a Mercedes Era por Hamilton Ferrari De que se cambiara en un cromo Uno por otro ¿Eso fue una cosa más rara? O sea Eso A mí me gusta No sé quién se lo inventó Ni por qué Es Alonso el que comentó Que hubo conversaciones Tampoco dijo que tal Que yo entiendo conversaciones Como algo que se puede plantear Entre copas Casi Pero a mí me gusta mucho creer Que les interesaba De verdad ese trato O sea Yo creo que Briatore se lo sentó A Toto Wolf En plan ¿Y por qué no hablamos Con Ferrari y tal y que cual? Te lleva tú Alonso Y Ferrari Que se quiere con Hamilton Tal cual Y Briatore se lo vendió Alonso en plan de Mira Le he dicho a Toto Wolf Esto y no le apareció mal Y entonces ya Se crea la historia De Ah no Estuvieron las conversaciones De que Me iba a hacer un treke Como No sabemos nunca La verdad del todo De esa historia Pero Pero sí que Cuesta creerlo Cuesta creerlo Cuesta creerlo Pero bueno Eh Pues a ver Alex Podemos sacar Es que hablas mucho cabrón Yo también Esto es una situación Te regallo Palabras mucho Te imaginas O sea De verdad que mi intención Era que los Fonscast Duraran media hora Joder Es que te has buscado El más apropiado Porque duren media hora Pero sí te voy a hacer Una preguntita final ¿Vale? Eh Nuevo reglamento Ha debutado este 2022 Ah Claro No, no, no No el del 26 Digo Hostia A favor o en contra Yo creo que el camino es bueno A favor Muy, muy, muy A favor La temporada se operó a 21 Pero Pero Por otra Exactamente Exactamente No había Yo creo que no había Una carrera que digas Hostia que tostó O sea El Zambor Es que Zambor Estuvo muy chula Y es Zambor La periodista año en México Que por lo que sea No salió nada bien Fue muy aburrida Puede ser Fue muy aburrida Muy aburrida Pero bueno Pero si tuvo su picantillo Sí, bueno Tu tuvo su adelantamiento De la zona de atrás Tal cual Y bueno La de Riquiardo ¿Con quién? ¿Con quién se dio Riquiardo? Que luego empezaba a remontar Y tal ¿Con quién fue? Es verdad Que Albor o a la Tifi O a un Alfa Tauri A Sunoda ¿No? A Sunoda Que lo he hecho A Sunoda Que lo he hecho Sí, sí, sí Bueno No ha habido carrera así Súper aburrida Y La acción en pista Está guapa O sea Yo me quedo con estos coches Antes de que con los anteriores Yo creo que se vendió mucho El misticismo De que iban a estar todos muy igualados Nadie se lo creyó De los que entendemos de esto Pero sí que la parte de Oye Se van a juntar más los coches Y el aire sucio y tal Eso lo cumplieron Y ha ganado mucho espectáculo Eso es cierto Eso no tiene que ver La carrera de Barcelona O sea Barcelona que ha sido siempre El tostón del año Coño Fue una de las carreras del año Pero Barcelona No siempre ha sido Todas tan malas Matamos mucho a Barcelona O sea Barcelona No te digo que sea Top 5 del calendario Ni top 10 probablemente Pero coño Que no está tan mal Que las hay peores Hay que apreciar mal Los nuestros Hombre Un hater Un hater Como me decían Un Ah No me acuerdo Zenutrio Eso te lo he dicho yo Eso siempre Me decían algo así Joder Era algo Fobo De esto De que odia a tu país No sé Hispanófobo No 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 Endófobo Creo que me decían Endófobo De Barcelona Me gusta mucho Es verdad que no son Las mejores carreras No estoy diciendo yo Que sea una maravilla Pero que coño Que tampoco Quiero decir Que tampoco De que Suzuka Te da carrón tras carrón No Es que todos le queremos mucho A Suzuka Y es súper bonito de ver Y es más estético y tal Pero De hecho La de 2012 Si que estuvo muy guay Ahora si quiere Que te calles Que Alex Tiene una conversación Con 2012 Que tal Que es Si queréis seguir a Alex En Twitter Ahí tenéis Arroba AlexF1 Vais a ver que Él pone una cosa Tú le dices otra Y él No te preocupes Que hasta que no te caliente La cabeza Y te haga cerrarte El Twitter Te va a seguir Discutiendo Esa es la estrategia Esa es la estrategia Yo no puedo Yo no puedo Me había hecho así como de broma Porque no Evidentemente que opino De Formula 1 Y oye Yo me explico lo mejor que pueda Y soy de la teoría de Yo ya lo he explicado En este tweet Si tú no lo has entendido Es tu problema Yo no sigo Tú sí Yo digo Yo lo siento Esto es lo que quería decir yo Tú has entendido otra cosa Es que es tu problema No te voy a contestar Pero sí que puntualmente Pues hombre Si veo que algo Se ha podido malinterpretar De mi tweet Si le contesto Y digo Ah coño Espérate No Que quería decir tal Y ya está Si no has querido Entender ya la segunda Ya sé que es tu problema Otra vez No Soy de dar Como una de respuestas O una conversación interesante Que puede surgir Pero eso Que si queréis discutir por Twitter Tenéis ahí a Al bueno de Alex Para discutir Y nada Y que nos veamos pronto En el GP de Twitter 2 Alex Bueno Nosotros que lo llamamos 3 Porque el GP de Twitter 1 Fue el de Vamos a ver Alex ¿En cuántos GP de Twitter He estado yo? Exactamente Para ti el GP de Twitter 2 No Para todo el mundo O sea Me vas a decir que ahora Cuenta el primer GP de Twitter Donde yo no estuve Ni Javi Es verdad Es verdad Ese fue el GP de Twitter 0 En todo caso Claro GP de Twitter Demo La demo Hasta que vengan las estrellas El Javi El Javi Que cada vez que me ve Me dice Tío Vamos a hacerlo en Coni Vamos a Coni Bueno Madre mía La que trae con Coni No porque todavía está viviendo en Madrid Pero claro Otras veces estás Por allí Por tu Ah bueno De Uf Son 3 horas Lo que hay de Granada a Cádiz Ah Uf Ah bueno sí Qué coño Estoy ubicando Estoy ubicando el mapa Para mi cabeza Sí sí está Tiene viaje Tiene viaje Ojalá te hubiera más cerca Pues sí Pero a que te tengo cerca Que me tienes cerca es a mí A ver si me llevas de cart Efecto ¿Sabes que lo he oído todavía de carting Desde el GP de Twitter tío? Llévame de paseo Pues Sácame de paseo Te tengo que hablar Vale ahora Tengo que hablar contigo de cosas Ahora hablamos después En secreto Gente Que espero que os guste mucho Esta sección del Fonscast Podéis recomendar invitados Tal Va a venir gente de todo tipo aquí O sea hoy he traído a un amigo Y creador de eventos Y influencer Super famoso Influencer en Twitter Aunque sea Pero vendrá Vendrá más gentecilla del mundo Y por supuesto En su casa Va a venir el próximo invitado ¿Te imaginas que hago el Fonscast Solo con amigos míos? O sea te traigo a ti Que tienes Twitter Pero luego a lo mejor traigo a un amigo Que no tiene ni Twitter ¿Sabes? Hazlo tío Hazlo Y ya está O sea que se vea Pero que no me guste ni la Fórmula 1 Y empezamos a hablar aquí De nuestra mierda Buah sí 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 Y ya pues Desvirtuó más el contenido del canal Y crece menos todavía Oye No porque igual Es una idea de vídeo guapa O sea si te queda una conversación De una hora Con alguien Que no tiene ni Pa' joler ella De Fórmula 1 O sea guapísimo La gente de mi canal Está acostumbrada a escuchar Horas hablar a alguien Sin saber de Fórmula 1 Que soy yo O sea que tampoco Igual por ahí puedo Igual por ahí puedo No va a ser muy distinto Alex amigo Que me alegra mucho Haberte traído Que te hayas pasado por aquí un ratín No sé si quieres soltar un mensaje A la gente Te animaría a que no me desmonetizaran el vídeo Si puedes Vota GPTwitter Ya no se puede votar más ¿no? Pues sí Pues no lo sé Honestamente Pero me da igual O sea yo lo que venía a decir Es que si has votado al GPTwitter ya O votaste al GPTwitter en su día Tal y que cual Que muchísimas gracias O sea No teníamos por qué No hay ningún motivo Por el cual Tengamos que estar allí Con los eventos de Ibai De DJ Mario Tal y que cual Y a pesar de todo Estamos Así que gracias de corazón ¡Qué grandes amigos! Seguimos hablando Por Whatsapp Y gente Si os gusta esto del Fonscast Ya sabéis Sugerencias en comentarios Compartidlo ¿vale? Y nos vemos en En próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Chao! 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 ¡Chao!